Un saludo, buenas joven, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jeffrey La Bujía Castillo. ¿Tú eres bolseador? Bolseador profesional. ¿Cuánto fue eso? El próximo viernes 20 de mayo del año 2022. ¿Te peleaste? Te peleaste. ¿Qué pasó en tu pelea? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Gracias a Dios gané mi pelea por las oraciones mías de mi madre y de mi padre. Pero lo que pasó fue lo siguiente con el señor Miguel Sansun. Sansun, residente en Puerto Rico, dominicano. Mayor de edad. ¿Esa persona que es tu maestro o maneja bolseadores? Maneja bolseadores. Él maneja bolseadores, Miguel Sansun. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue lo siguiente. Él se contacta con mi compañía, Amaya Bossing. Y le dice a mi compañía que necesita que yo pelee en su cartelera aquí el pasado viernes 20 de mayo. Mi compañía le dice que no hay ningún problema. Específicamente tú. Él te pidió a ti. Sí, él me pidió a mí porque yo soy bolseador de las romanas. Y él entiende que pidiéndome a mí, peleando en las romanas, su ganancia y su beneficio hubiesen sido mayores. Porque yo tengo mucho público en esta ciudad de las romanas. Mucho. ¿Cuál es el tema que pasó de para pelear? Lo que pasa es lo siguiente. Él habla con mi compañía, Amaya Bossing. Para un cubo, para yo pelear en este pueblo de la ciudad de las romanas, él me iba a poner como pelea estelar. Hubo un problema, no me puso a mí, puso a mi compañero, Giancarlo Santana, que también se reside en este pueblo de las romanas. Y no sé qué, todos somos los de este pueblo de las romanas. Lo que pasa es lo siguiente. Yo le digo, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para pelear para mí? Está bien que mi compañía tiene el derecho de darme mi dinero a mí, pero tú estás usando mi nombre. ¿Qué hay para mí? Él me dice, bueno, yo te voy a dar 30 boletas a vender de creciento. Y te voy a dar 10 boletas de mil a vender. Yo le digo, pero yo estaré practicando y irle bajando, no voy a tener mucho, mucho, mucho espacio para poder venderla. Dársela a mi papá, mi papá la va a vender. Por eso, él tenía que darme 15 mil pesos para mí. ¿Por tu pelea? Por mi pelea. Para yo pelear en ese evento, porque él se está beneficiando y usando mi nombre. ¿Qué de lo tuyo? Sí. Y no me dio el dinero los 15 mil pesos. El total que vendimos en la boleta, no la vendimos toda, vendimos como 11 mil y como 11.300 pesos de la boleta. Yo he decidido quitarle el dinero a mi papá y quedarme con el dinero hasta que él me entregue los 15 mil pesos. El 15 mil pesos que nunca he visto, nunca he visto. ¿Cómo lo te ofreció por pelear? Sí, por pelear, por pelear en su cartelera. ¿Tú ganaste la pelea? Gracias a Dios gané en el primer asalto contra Misael Vázquez, campeón nacional. ¿Por nocao? Por nocao en el primer asalto. ¿Y por pelear ese día te ofreció 15 mil pesos en tu sueldo? Sí. Lo que nunca llegó. Lo que nunca llegó. Usando mi nombre y mi capacidad vocística, sabiendo que yo tengo muchos fanáticos aquí en esta ciudad de las Lomanas, usó mi nombre y no me dio el dinero que acordamos. Y ahora está en todos los grupos del bolseo dominicano, incluso el mismo comisionado del bolseo dominicano, diciéndole que no me va a permitir pelear y a mucha compañía que han dicho que con el poder que él tiene en el pueblo dominicano, que yo no peleo más en una compañía que no sea en mi compañía Amaya Bossing, que sea con la compañía que me mencionó, sea de King of Bossing, Maguita Promotion y Sean Bossing, que él le va a retirar a esa compañía que no me permitan pelear en su compañía donde yo no tengo ningún problema con esa compañía y nunca le ha faltado el respeto a ninguna de la compañía ya mencionada. Y él dice que va a dañar mi nombre, mi reputación, el cual yo soy un joven deportista. Y más este llamado yo lo estoy haciendo a este pueblo de las Lomanas y de todo el país para la autoridad correspondiente. Que este tipo de personas no pueden venir aquí al país o a este pueblo de la ciudad de las Lomanas a hacer cartelera, a beneficiarse de nosotros, que somos los peleadores, que nos esforzamos a rebajar 17, 15, hasta 20 libras aproximadamente para pelear, dar nuestra vida arriba de Slim, para que él venga a beneficiarse como mismo. Él se está beneficiando a costilla de uno que me envió, aquí le enseño, me envió lo que se ganó, un cheque aproximadamente de 300 mil pesos, lo que le tocó a él por el público. Ese es el marido, ¿qué es el dinero que va a tomar? Sí, Miguel Sanzo. ¿Eso se ganó él? Eso se ganó él por el público, la parte que le tocó a él. Más la compañía, Miguel Cotto Promusio, le dio a él 10 mil dólares por usar su carnet, su carnet, porque ellos no le siguen en el país, no tienen conocimiento sobre esto aquí. Como él tiene conocimiento, lo contrataron a él para hacer ese evento entre ambos, el cual él no tiene un bolseador ahí peleando. ¿Él no tiene bolseador? Sí, él tiene un bolseador, sí, él tiene un bolseador, pero en ese evento él no tuvo bolseador peleando. ¿Y por qué? No, no, sabrá él lo sabrá o ellos lo sabrán, pero en ese evento él no tuvo bolseador peleando. ¿Tu compañía qué dice? No, mi compañía está 100% conmigo en todo lo que yo hago y dice que él ahí abusó sucesivamente sobre mí porque yo le dije a él que él tenía que darme algo sobre el dinero y no me dio nada, y no me dio nada. Pero mi compañía está 100% de mí, mi presidente es Raymond Mota, está conmigo. ¿Cada donceador tiene un precio? ¿A ti te pagó 15 mil por pelea? ¿Los demás están igual también? No, los demás eso ya sea su compañía, pero yo, especialmente yo, porque yo no pertenezco a esa compañía, ellos querían usar mi nombre y usar mi persona para yo pelear en esa compañía, porque yo soy de este pueblo, de esta ciudad de Las Romanas, si gané mi pelea. Y él entiende que yo poniéndome a pelear a mí en esa cartelera, iba ahí mucha gente como lo logrado, que hubiera un alrededor de 800, 900 personas ahí, pónganle ustedes que las mesas estaban a 10 mil pesos, hay 40, 30 mesas vendidas, y de las 800, que hay 300, 400 boletas, ¿cuántos son dinero? Y yo que estoy llegando a mi vida peleando, mi primera pelea fue contra Jacey Lorenzo, en par de cáncer, que falleció después de un golpe que colocaron, pues falleció a los dos días, un trauma cerebral. ¿Pero lo viste tú peleando? Sí, peleando, eso fue mi primera pelea en el año 2017, el 28 de junio, eso es un trauma que todavía lo tengo ahí, y a través del tiempo uno lo va a ir superando, pero eso todo el tiempo queda ahí. Me dolió, me dolió, sí, pero lo que le quiero hacer es un llamado a la autoridad correspondiente de este pueblo, que personas así como Miguel Sansun, no pueden venir a este pueblo a hacer cartelera para ellos beneficiarse, ellos, él y su equipo beneficiarse a cotillas de nosotros, los jóvenes deportistas, y como mismo en este pueblo no podemos permitir eso, en este pueblo la autoridad correspondiente no podemos permitir que Miguel Sansun esté haciendo cartelera para beneficiarse, él, como mismo se burla, él me dijo, me gané 300 mil pesos a cotillas tuyas y de tu público, me lo dijo en una llamada, me lo dijo en una llamada, a cotillas tuyas, y eso que yo no peleo, el bolsador eres tú. ¿Qué dijo así? Me dijo así mismo en una llamada, donde me llamó, no me lo mandó por el audio ni por nada, y tengo nota de vos donde él se expresa mal, de Pedro Botello, nuestro diputado, y Iván Silva, nuestro senador, se expresa malísimo de ellos. Más adelante, yo estaré enviando esas amenazas o algo así. Sí, me amenaza frecuentemente, aquí tengo, aquí me dice que pronto nos vamos a ver, que pronto nos vamos a ver, que dos piegras no se juntan, pero que dos personas sí, y que donde quiera que me vea, hasta me mienta mi madre, sin gaeto, me dice. Eso es por los 15 mil pesos. Exactamente, no, por los 11 mil, que él tenía que entregarme 15 mil pesos a mí, que yo le cogí sobre la taquilla, porque en ningún momento he dicho que no, sí, yo se lo cogí, porque yo quería garantizar mi dinero, que no es dinero para yo llegar mi vida, subirme a un sling, de un sling peleando. Él tiene que dar 15 mil, y tú debes darle 11 mil a él. 11 mil a él, exactamente. ¿Tú quieres eso como garantía? Para que me den mi dinero, y yo lo cogí, y ahora él lo que está dañando, mi nombre y mi imagen, difamación, porque yo soy un joven deportista, y los que no conocen la verdad, dicen, ah no, pero esto es loco un lagrón, y como él se está expresando por las leyes, eso no es así, no se lo vamos a permitir, señor Miguel Sanzo. Mi nombre es Jeffrey La Bujía Castillo, residente de este pueblo de la ciudad eslomana, todo el mundo me conoce como Camumbito en mi barrio. Gracias. Otra cosa que quiero dejar dicho, otra cosa que me pase a mí, dentro de este pueblo, de la eslomana, o del país, o fuera del país, hago responsablemente a Miguel Sanzo en promoción, no tengo enemigo alguno, yo soy un joven deportista que me dedico simplemente a mi deporte, y él se pasa amenazándome constantemente, que cuando llegue al país me tiene que ver la cara. Me ha dicho a Tasinga, esto, lo, esto. ¿Tú responsabilizas lo que te pueda pasar a ti? Todo lo que me pase, no tengo enemigo alguno, cualquier cosa que me pase, hago responsable a Miguel Sanzo, un promoción mayor de edad, residente en Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.